¿Alguien maneja esa cosa? Hoy conocimos a Dead World y su velocidad máxima. ¿En qué nos metiste ahora? Tiene un camión grande que necesita un poco de trabajo. Es un camión de 18 ruedas. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás, Dirk? Mira esta cosa enorme, viejo. ¿Cómo estás? Me llamo Wayne Doras. Hola, Dirk. Pero me llaman Dirk. Es un placer. Acabo de comprar este camión y quisiera personalizarlo un poco. Oye, Dirk, ¿esa cosa es para vacas o trenes? De hecho, es para los alces. Todos tienen uno para ciervos, pero el mío es para alces. ¡Rayos! ¡Rayos! Estamos en Texas. Acá no hay alces. Para ser sincera, no hay alces en Texas. Vi muchas vacas, vi búfalos, muchos ciervos, cerdos, quizá la vaca de alguien que se escapa. Mucha gente pone una barra para choc en el frente de su auto y cosas así, pero esta cosa es para rinocerontes. Nada se pondrá adelante. Bien, ¿qué haremos con esta cosa? Bien, me gustaría poner más de ese color verde en el camión, quizá en los guardafangos. Sí. Algunas llamas. Bien. Quizá algo ahí encima. Quiero que todos me vean venir de ambos lados del camino. Esta cosa debe verse desde el espacio. Tenemos que poner algunos colores que convienen con ese verde lima para lograr lo que él quiere. Pondremos ese verde ahí, le pondremos al guardafangos un poco de este verde. Sí. Y le pondremos llamas. ¿Y que lleguen hasta el parachoques? Sí, que llegue hasta acá y después por esta parte, debajo del capó, en la puerta. Sí. Y continuamos con los guardafangos. Por eso lo traje con ustedes, así que decidan. Hagan algo con eso, quiero resaltar. Es una pintura asombrosa. Es un poco antigua, ¿no? El camión de darte es quizá el proyecto más grande que tuvimos en el taller. Será mucho trabajo desarmarlo. Bien, Brucey, vamos a empezar. ¿Listo para trabajar en esta cosa? Quitaremos el extremo delantero para trabajar con la carrocería. Necesitaremos una escalera. Una escalera, Brucey. Es para dinosaurios, hipopótamos, rinocerontes. Un poco de todo. Oh, rayos. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer, porque pueden ver el tamaño de esto. Este es un trabajo de 500 dólares. Ahora estoy lijando esta puerta, así la pintura nueva tiene algo de donde tomar. Este camión es completamente diferente a un auto. Tenemos que usar escaleras para subir hasta ahí. Poco a poco avanzamos. Vamos a quitarle todas esas rayas y astillas. Una vez que prepare todo esto, lo cubriré todo y le pondré una base negra. Tengo estos guardafangos grandes para 18 ruedas. Tengo que lavarlos a presión y estaremos listos. Debo marcarlo para fijar la pintura. Tenemos mucho por lijar y prepararlo. 18 ruedas no son pocas. Con calma. Trabajo de calidad. Creo que está listo. Trabajo de calidad. Trabajo de calidad. Gracias.